Música Lo tienen que entregar a la universidad Y el otro, bueno, también que ustedes le han dejado un recuerdo Entonces, es muy importante para nosotros Como universidad van representando a la universidad Van representando también a la ciudad Y van representando a su país Entonces, invitarlos a que tomen con esta seriedad El papel que van jugando ahorita como embajadores Ante otros países Son países que no conocen la mayoría de ustedes Y bueno, van a recibir, como comentaba Roberto Ese choque cultural, pero ese choque cultural Lo debe hacer crecer como personas Y también como profesionistas ¿Me está dando su banderina? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!